¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien, ya estoy listo para compartir otro video aquí con todos ustedes, lo que yo estoy haciendo y aquí quiero compartirlo con todos ustedes. Si en algo les ayuda, sería excelente. Recuerden, yo no soy asesor financiero, ni tampoco les estoy ofreciendo nada, simplemente si a alguno de ustedes le interesa invertir, de generar un ingreso extra, aparte de nuestro trabajo, si tú trabajas en Estados Unidos o trabajas en Guatemala, que también puedes invertir, ya sea en la bolsa de valores o en las criptomonedas. Ganar un dinero invirtiendo, porque no tiene sentido llevar tu dinero en un banco donde esa gente hace más dinero con tu dinero. Pero si uno tiene el conocimiento de poner nuestro dinero, ya sea en la bolsa de valores de Estados Unidos, donde tú puedes comprar acciones de Tesla, acciones de Microsoft, de Apple, de Coca-Cola, de McDonald's, de no sé, de compañías que a ti te gustan. Ya sea que tú utilices los productos de esas compañías, por ejemplo, Apple, teléfonos de Apple, puedes invertir en esas compañías y adueñarte de esas compañías y lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Especialmente las criptomonedas, que es una manera para ganar dinero y que es global. Cualquier persona puede abrirse una cuenta, ya sea en Coinbase, si estás en Estados Unidos, abriste una cuenta en Coinbase, tú puedes comprar Bitcoin. Ahí ese mundo es criptomonedas. Así que hablo de dos mundos acá o de tres mundos, porque el área de las finanzas es muy grande, pero hay mercados de criptomonedas, mercados de la bolsa de valores y mercados de Forex, que son los mercados que yo tengo dinero ahí y pues invierto dinero. Y recuerden, las inversiones no hay nada garantizado. Tú puedes perder dinero, por eso es importante de alimentarnos o de alimentarle el cerebro para que se llene de información y poder buscar las mejores oportunidades en el mercado. Así que si a ti te va a llamar la atención lo que yo hago, pues felicidades, porque no a cualquier persona les gusta arriesgarse. A la mayoría de las personas quieren una garantía. Eso es lo que, con esas personas que yo me he topado, ¿no? ¿Cuál es la garantía de mi dinero si pongo en la bolsa de valores? Es que, señores, no existe ni una garantía. A invertir en la bolsa de valores, tú puedes perder tu dinero, pero si escoges proyectos, por ejemplo, como Apple, ¿tú dejarías de utilizar Apple o tú dejarías de utilizar, por ejemplo, Google, que también puedes invertir? Todas las personas, si tienes un teléfono Apple o tienes un teléfono Android, ¿dejarías de utilizar esos dos teléfonos o esas dos marcas? Probablemente no. Entonces, así que tú puedes adueñarte de esas compañías comprando sus acciones. Y, pues, eso es lo que yo hago por acá. Voy a hacer más videos adelante de cómo comprar acciones, cómo manejar una plataforma. Déjame tu comentario. Si a ti te llama la atención invertir, generar un ingreso y no llevar tu dinero a alguien más para que lo maneje. ¿Qué es interesante? Es cuando tú manejas tu propio dinero con tu gran esfuerzo que uno trabaja y ahorrar nuestro dinero y poderlo invertir en lo que nos queda, ¿no? Porque aquí puedes perder tu dinero. Si pones todos tus ahorros, pues, obviamente los puedes perder. En el banco sí te lo garantizan. Te depositas tu dinero. En un año ahí va a estar el dinero. Pero, ¿cuál es el impuesto que estás pagando ahí? Ya sea que estés en Guatemala, en México, lo que sea. Es la inflación. La inflación está hasta las nubes. En Estados Unidos está en 7%. En Guatemala está más del 5%. Entonces, recuerda, la inflación es el valor que pierde tu dinero con el tiempo. Ya no tienes más poder adquisitivo, pero si pones en Bitcoin, en acciones, qué es lo que deberíamos, qué es lo que deberían de enseñarnos en la escuela, ¿no? Lo principal, cómo realmente hacer dinero, cómo realmente para generar un ingreso, más ingresos, múltiples ingresos, aparte de nuestro trabajo. Esa es la mentalidad de lo que yo tengo. Y aquí lo comparto con ustedes. Creo que nosotros no nos han acostumbrado de invertir nuestro dinero. La mayoría de nosotros no nos enseñaron realmente a invertir, poner dinero en la bolsa, comprar cosas que suban de valor y no comprar cosas que caigan de valor. Así que esto es interesante. YouTube puedes encontrar miles de videos. Aparte de lo que yo enseño o de lo que yo comparto por acá, existen miles de videos en YouTube para poder aprender. Bien, amigos, vamos a comenzar a analizar el mercado de Bitcoin, de las criptomonedas y también de las acciones. Vamos a ver algo por acá. El día de hoy hay una noticia bastante interesante, compartirlo con todos ustedes. Pero sin antes, aquí quiero rápidamente, si tú quieres comenzar a invertir en criptomonedas, Voyager es una aplicación que yo utilizo. Ahí pues es completamente regulado aquí en Estados Unidos. Si estás en Estados Unidos, puedes empezar a utilizar Voyager y utilizar mi link de referencia donde te regalan $25 de Bitcoin. Si estás en Guatemala, puedes utilizar esta aplicación que se llama OKCoin para comprarte tus criptomonedas. Así que rápidamente vamos a las noticias. La noticia más esperada del día de hoy fue la Reserva Federal. Se mantuvo el nivel de intereses a 0.025 y pues la Reserva Federal no hubo nada positivo ni negativo. Se mantuvo los tipos de intereses, que es lo que el mercado estaba esperando. Que si aumentan los tipos de intereses, probablemente el mercado hubiera venido para abajo. Pudiera desplomarse porque no va a haber dinero fácil. La gente va a comprar menos carro, menos casa, por los tipos de intereses. Ya van a ver los tipos de intereses disparados. Así que se mantiene a 0.25. Si miramos en el año 2020, al 3 de marzo estaba a 1.25. Y desde ahí se ha mantenido desde 0.5 hasta la actualidad. Y eso es lo que pasa. Y pues vamos a ver. Esa fue la noticia más esperada. Estaba el mercado, estaba alcista en la mañana y ahora se está retrocediendo. Estas son cosas de a corto plazo, amigos. A largo plazo, a mí no me preocupa. Yo sé que Bitcoin va a estar por medio millón, tal vez en el año 2025. Porque Bitcoin tiene un ciclo. Cada cuatro años tiene su ciclo. Pero bueno, si nos fijamos rápidamente por acá, quiero que ustedes entiendan algo. Que Bitcoin a largo plazo va a estar arriba. Miren, en el año 2000, que siempre comparto aquí con ustedes, si hay alguien nuevo que mira mis videos. Esto es en el año 2019, estuvo a 2.900. Y el año 2020, su punto más bajo fue de más de 3.000 dólares. Pero ahora tenemos una corrección, más del 50%. Y la gente tiene miedo. Este es lo que pasa. La gente tiene miedo. Ayer estuvimos en el miedo extremo en 12. La semana pasada estuvimos en 24, en 40. Cuando este indicador cae, significa que la gente tiene miedo. A mí no me preocupa. Si el mercado cae, deberíamos estar contentos. Porque son las ofertas que hay en el mercado, comprarlo más barato y esperar cuando sube. Así de simple es el mercado. Pero realmente las emociones entran ahí y la gente piensa. Tiene otra psicología. Es lo que me ha pasado a mí. Me ha dado más resultados invirtiendo a largo plazo. Que llevo un año invirtiendo en el mercado de criptomonedas. En las acciones llevo. He estado aprendiendo desde el 2013. Pero como siempre, cometemos muchos errores. Me metí a hacer trading. En Forex y en acciones. Terminé de perder dinero. Así que si tú entras el día de hoy al mercado de las criptomonedas. Tú puedes perder dinero. Pero también te puedes ganar dinero. No quiero decir que hacer trading no sirve. Porque hay gente que vive del trading. Que compra el día de hoy. Lo vende más al rato. Lo vende mañana. Eso es hacer trading. Si tienes $25,000 dólares en el mercado de las acciones. Tú puedes comprar las acciones de Apple. Y pues si lo compras el día de hoy. Por ejemplo, si tú compras Apple. Más o menos si tú compras. Porque hacer day trading en la bolsa de valores necesitas $25,000 dólares. El día de hoy subió. Bueno, hace desde ayer. Sí, desde un par de días. Apple ha subido más del 5%. Entonces, tú puedes comprar. Compañías como Apple, Tesla, Microsoft, Google. Tú puedes hacer day trading. Pero tienes que tener mucho dinero en la bolsa de valores. En el mercado cripto. No hay ningún límite que tú puedes hacer trading. O sea, si tienes mucho dinero. Pues puedes hacer day trading. Pero lo que yo hago ahora. Que me ha funcionado. Es invirtiendo a largo plazo. Sí, el resultado es lento. Tú puedes saber tus ganancias. Tal vez en un año, dos años. Pero el resultado es. Hay mucha probabilidad que estés en positivo. En este caso. Aquí les voy a mostrar algo. En las acciones. Porque yo también invierto en las acciones. Esto es Tesla. Esto es una compañía de carros eléctricos. De Elon Musk. Y aquí les voy a mostrar algo muy interesante. Creo que no voy a hacer mucho el día de hoy. Porque quiero que ustedes entiendan. A toda la gente que no tiene ni idea. De invertir. En la bolsa de valores. O en las criptomonedas. Esto es Tesla. Es una compañía que. Como Google. Como Facebook. Y todo eso. Tú puedes invertir. Y adueñarte de esas compañías. Esto es Tesla. Compré una acción de Tesla. El año pasado. Imagínense este dinero en el banco. Ahorita les voy a mencionar por qué. Que no sirve dejar dinero en el banco. 673 me costó una acción de Tesla. Que lo compré justo por acá. El año pasado. Aquí está la fecha. Que compré. Esa es una de las acciones que tengo en este portafolio. Tengo acciones también de Apple. En otro broker. El 23 de marzo de 2021. Compré una acción de Tesla. Que me costó 673. Esto es en la bolsa de valores. El día de hoy. Pues hasta el día de hoy. Tengo una ganancia de 261. Que es 38% de retorno. 38% de retorno. A pesar de que en la bolsa de valores. Hay bajadas. Miren. Tesla ha tenido su punto más alto. De 1241. Tal vez me podrán decir. Hey. ¿Por qué no lo vendiste ahí? Y ganaste más dinero. Pero es que yo estoy invirtiendo en Tesla. A largo plazo. Yo. Pienso que Tesla va a llegar. Porque esto es lo que yo creo. Según lo que yo he investigado. Que Tesla. Puede llegar a largo plazo. Tal vez en el 2025. 2026. 2030. A unos 6 mil. A 7 mil dólares. Por acciones. Entonces. Ha tenido una corrección del 30%. Pero yo estoy en ganancia. Ese es el poder de las inversiones. Entonces no me importa. Todas estas bajadas. Y subida. Todas esas bajadas. Es más. Estas son oportunidades. De bajada. Porque Tesla va a estar. Probablemente. Pueda bajar aún más. Pero no me preocupa. Esto es. Esto es. Desde hace un año. Imagínate. Si tú hubieras comprado Tesla. Desde. Desde el 2020. Cuando llegó la pandemia. Marzo. Que cuando cae. Cae por acá. Creo que ese es el crash por acá. Cuando llegó la pandemia. Fue por acá. En 2020. ¿Cuánto subió? Esas compañías. ¿Cuánto ha subido? Hasta el día de hoy. Han subido más del 800%. Amigos. Te puedes imaginar. En un año. Desde el 2020. A 2021. Desde marzo de 2021. Subió más de 500%. Te puedes imaginar eso. Yo aquí compré Tesla. Y pues. Eso es el poder de las inversiones. Ya sea. En la bolsa de valores. Amigos. No dejes tu dinero del banco. No quiere. Tampoco hagas lo que yo. Lo que te estoy diciendo. Sino que. Simplemente. Debes de investigar primero. ¿Cómo se hace todo eso? Y pues. Poner el dinero. Ya sea. A trabajar. Así que. No tiene sentido. De llevar un dinero en el banco. Eso es lo que te quería mostrar. El día de hoy. A todos ustedes. Quienes. Quieren invertir. No sé. 100 dólares. 20 dólares. 50 dólares. Si estás en Guatemala. O en Estados Unidos. Eso es el poder de las inversiones. Tú puedes comprar Apple. Tú puedes. ¿Cuánto cuesta Apple? Las acciones de Apple. Cuesta. 159. Compré un par de acciones. Aquí. A 120 dólares. 120 dólares. Entonces. Llevo un retorno. Más o menos. De unos. Hasta donde está el precio. De unos 30%. En un año. Eso es el poder. Tú puedes comprar. Aquí. Hay más acciones. Pero el día de hoy. Vamos a ver. Acciones de. Bueno. En el mundo de las criptomonedas. Así que. No quiero que te confundas. Esto es otro. Otro mercado. Estamos viendo Bitcoin. Regresando. Hacia abajo. ¿No? Ahorita tenemos a 36. Entrando al territorio. De 36.750. No tocó este nivel de soporte. Perdón. De resistencia. De los 40.000. Este es otro mercado. Donde tú puedes comprar Bitcoin. En cualquier parte del mundo. Si estás en Estados Unidos. En Guatemala. Este es otro mercado. De las criptomonedas. Bitcoin es el principal. En todas las criptomonedas. Y pues. Tampoco me interesa la volatilidad. Que estamos teniendo ahorita. A corto plazo. Porque desde hace un mes. Desde noviembre. Estábamos abajo. Tenemos una corrección. De más del 50%. Mucha gente. Que está aprovechando. De esas bajadas. Y comprar. Porque Bitcoin. Lo más probable. Es que Bitcoin. Dentro de 4 años. 5 años. Va a estar a medio millón de dólares. Va a estar a 100.000. 200.000. 300.000. 400.000. Por lo que hace Bitcoin. Por la adopción. Que está teniendo. Un ejemplo bien claro. Que siempre lo menciono por acá. El Salvador. El Salvador está comprando. Muchos Bitcoins. ¿Por qué? Porque probablemente han estudiado. Que dentro de unos 5, 6, 7 años. Van a tener una rentabilidad. De 3 veces. 4 veces su dinero. Entonces. Estas son oportunidades amigos. No se olviden. Estas son oportunidades. Acuérdense. Que Bitcoin. Va a estar. Por encima de 100.000 dólares. Así que si cae. Si viene Bitcoin a 20.000. Esa es una oportunidad. Yo pienso que. Porque yo había escuchado. De criptomonedas. Del año 2013. Y nunca me acerqué a comprar. Me dediqué a hacer más trading. Y llegué a perder dinero. Que el dinero más. Donde hay más probabilidad. De ganar dinero. Es a largo plazo. Entonces. Yo estoy a largo plazo. Con Bitcoin. Así que no me importa. Si cae a 20.000. Compraré más Bitcoins. Porque eso es lo que la gente tiene. Cuando cae. La gente tiene miedo. Y no compra. Cuando sube. Es porque todos están hablando. En Bitcoin. Estamos ganando en Bitcoin. Estamos ganando en Bitcoin. Va a subir más. Es cuando la gente empieza a vender. Entonces. Comprar cuando está abajo. En sangre. Comprar cuando todo está en rojo. Y vender cuando está arriba. Recuerden. Yo no soy asesor financiero. Y simplemente. Estoy explicando lo que yo hago. Entonces. Porque yo tengo mucha convicción. De que Bitcoin. Creo yo que Bitcoin. Va a seguir subiendo. Eso es lo que yo creo. Vamos a ver unos proyectos. Que me interesan mucho. Pocada. Pocada está. Justo en un nivel de soporte. Porque no quiero alargar mucho el video. No los quiero aburrir amigos. Probablemente puede seguir bajando. A los 15 dólares. Pero ha respetado ese nivel de soporte. Así que ha abierto otras posiciones. Pocada. Esto es otro proyecto. Esto es otra criptomoneda. Que da solución a otros problemas en el mundo. Phantom. Que me ha gustado mucho. Lo he comprado desde 2 dólares. Y pues ahorita se está corrigiendo. Aquí este nivel de soporte es bastante interesante. Si Bitcoin sigue subiendo. Pues obviamente las otras criptomonedas van a seguir subiendo. VeChain. Que me parece muy interesante. Yo he estado comprando VeChain. Cada vez que cae. Pienso yo que probablemente puede bajar a 2 centavos. Y sería una mega oportunidad para adquirir más VeChain. Aquí en este nivel de soporte importante. Y porque la gente ha sacado todas sus ganancias por acá. Y pues obviamente los que compraron acá abajo en 2015. Perdón. 2019. 20. Por ahí. Pues han hecho bastante dinero. 5, 7, 8 veces su dinero. Vamos a ver. Cadena. Que es otro de los que me ha interesado mucho. Ahora está por encima del 7%. Eso es lo que ustedes se den cuenta. Quiero que ustedes se den cuenta. Y 7% nada más en 24 horas. Ese es el crecimiento. Cadena. Pienso yo que se puede mantener por encima de los 5 dólares. Y si no. Si Bitcoin sigue cayendo. Probablemente puede ir por acá hasta 1 dólar. Y su punto más alto es hasta los 28 dólares. Gala. Que también apenas abrimos. Abrí posición en Gala. Me parece interesante este nivel de soporte. De los 20 centavos. 15 a 20 centavos. Perdón. Me parece muchísimo. Muy interesante eso. Y Gala. Es uno de los mejores. Es una blockchain que me parece que tiene mucho futuro. Este exchange que es uno de los que le han metido mucho dinero. Los 40 centavos. CRO. Crypto.com. Es un exchange de criptomonedas. Es la moneda de ellos. Y pienso que va a seguir subiendo en los próximos años. Porque hace un par de meses estaba a 10 centavos. Amigos. 10 centavos. Y su punto más alto es prácticamente 1 dólar con 20 centavos. Desde aquí empecé a acumular nuevamente. Y pienso que es un buen precio a los 35 centavos. Ahí donde yo comencé a acumularlos. Si sigue bajando. Obviamente acumular más crypto.com. Vamos a ver. ¿Qué otro por acá? A Cardano. Pienso que Cardano está por encima de este nivel de soporte muy interesante. No lo ha perdido a 1 dólar. A 1 dólar amigos. Miren. Este Cardano. ¿Qué pasa si hubiéramos metido 100 dólares en Cardano? Imagínense. Ese es un nivel de soporte importante de comprarlo a 1 dólar. Probablemente Cardano aquí en el año 2025 puede alcanzar 7, 8, incluso 10 dólares. 10 dólares. Y aquí he comprado algo un poquito más de Cardano. Porque a largo plazo va a seguir subiendo amigos. El mercado va a seguir subiendo. Miren. En el año 2020 Cardano estaba a 7 centavos. 100 dólares. Dividido 0.07. Hubiéramos comprado casi 1,428. Por 1.07. 1.07. Hoy tuviéramos la cantidad de 1,528. Pero Cardano ha llegado hasta 3.16. Entonces ese es el gran potencial que tiene al invertir. Vamos a ver. Rosa que me interesa mucho. Que también he comprado Rosy últimamente. Yo pienso que aquí es un buen precio. Pero probablemente pueda seguir bajando. Que Rosy tiene mucho futuro también a largo plazo. Luna. También me interesa mucho Luna. Pero pienso que voy a estar esperando un poquito más para abajo. Aquí a los 40, 30 dólares. Pero hay una probabilidad que puede bajar aquí a los 20 dólares. Imagínense ustedes acumular esto a los 20 dólares. La última vez que tuvimos una bajada, desaproveché de comprar, perdón acá amigos, desaproveché de comprar Luna. Vamos a ver, Luna por acá. Miren, Luna yo pienso que va a ser el banco en el futuro. Luna. Porque es un proyecto bastante interesante. La última vez que tuvimos una tremenda bajada en el mes de marzo. Bajó, Luna bajó, miren, la cantidad que bajó Luna. 80% estuvo en 5 dólares. Y se me escapó esta criptomoneda. Ahora, pienso que voy a tener una oportunidad aquí a los, probablemente aquí en este nivel de soporte. Yo pienso que Luna, si cae a 25 dólares, sería una oportunidad de aprovecharlo, ¿no? A los 25 dólares. Eso es. Puede que caiga, puede que no. Pero si cae, sería excelente. Amigos, eso es todo lo que les quería platicar. Vamos a ver por acá a Shiba Inu. Eso es el poder de las inversiones. Aquí comparto con todos ustedes. Entonces, espero que a ustedes les llame la atención. Y, ¿por qué no? Poner un dinero en cripto. Poner un dinero en la bolsa de dólares. Pero primero hagan sus investigaciones. No lo hagan en base a lo que digo yo. Lo que dicen otras personas. No. Uno tiene que aprender. Eso es lo que hace la diferencia. Estoy esperando aquí a Chainlink. Aquí a los 10 dólares. Probablemente pueda caer. Eso es otro proyecto que también lleva el mundo real al mundo del blockchain. A los 10 dólares sería interesante. Amigos, eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy. Hay mucha volatilidad. Hay mucha incertidumbre en el mercado. Mucha gente tiene miedo de meter dinero. Pero lo importante es que no pensar en el corto plazo. Sino que a largo plazo, si escogemos una criptomoneda que tiene un buen proyecto. Por ejemplo, CRO. Imagínense ustedes desde hace años. En el año 2019. Imagínense cuánto costaba. 0.0009. O sea, de pensar a largo plazo. 0.009. Desde hace, ¿qué? 2019, 2020, 2021, 2022. Hace tres años. Tres a dos años. Imagínense ustedes. También otra de las criptomonedas. También Cardano. De pensar a largo plazo. Si nos fijamos por acá. ¿Cuánto costaba Cardano? En el 2017, cuando el mercado, cuando llegó el mercado al CISTA. Vamos a fijarnos para que el punto más alto que tuvo fue de aproximadamente de 1 dólar con 30 centavos. Pero anteriormente costaba, miren, 4 centavos, amigos. 4 centavos. Esto fue en el año 2017. Cuando el mercado explotó. Y miren, todos esos años de acumular. Por eso, en el año 2025, probablemente ya tengamos más experiencia y probablemente tengamos más dinero. Que esa es la mentalidad que yo tengo de acumular. Cuando cae, hay que acumular. Toda esa gente que acumuló aquí en el año 2000, desde el 2019, 18, 17, 20, ha hecho millones, amigos. Cientos y cientos de miles de dólares. Entonces, esta es una oportunidad que tenemos todos. Pero la realidad es que no cualquier persona quiere y quiere y aprender. Quiere seguridad, quiere garantía. Y no funciona así en los mercados. Ya sea de la bolsa de valores o las criptomonedas o los futuros, no sé. Hay diferentes mercados. Amigos, eso es todo. Espero que todos ustedes estén bien.